Gracias de transportes urbano y urbano. Aline Martínez, don Segundo, y creo que van a aprovechar, van a aprovechar de su pieza acá. ¿Cogí todo a charlar? Cogí todo. No hay cualquier cosa que estamos, por lo menos, mejorando. No hay cualquier cosa que estamos, por lo menos, no hay cualquier cosa que estamos, por lo menos, por lo menos. Más tiendas y cantinas, con cantidad a barrotería, según el informe, caí en que todos los impuestos. Va a haber cosa más tremenda, Bachelá. Lamentablemente, Roj, Shichong y el grupo de griegos, es que ningún cambio no haces. Bajo un chaval que viene jamás en el palacio de Shichas, pero no hay instrumentos, tío, ¿sabes, Bachelá? No hay un chaval que viene jamás en el palacio de Japón, mientras que legalmente, Roj, Máquetamanta, a Chiquir Banón, va a haber más reglamentos, va a haber más que llamas a Chiquir Banón, y a Chiquir Banón, y a Chiquir Banón, y a Chiquir Banón. Semana de Cáscintís, Shachper y la Béjima informe, porque tiene Chichaytú, y van a asesorar a Chiquir Banón, no hay arbitrios, no hay tasas que jamás, y con un arbitrio que ha autorizado que viene Chiquir, en 1958. Entonces, van a joder, en el Ojo Pen, que van a aplicar, en el Ojo Pen, que con Japón, por lo menos, son suficientes elementos para que, a Chiquir Banón, y a Chiquir Banón, que van a contribuir. un segundo corazón va a haber cosas que van a mejorar clínicas chindentistas, un ejemplo una clínica chindentista no está bien pues y va a haber por lo menos cinco o seis y quería como diferentes negocios que por lo menos no está a controlar entonces creo que no está en Japón y marín y al alcapan pensamiento un candidato que bueno que seguramente en 2020 y creo que por lo menos elementos importantes sino que el que va a seguir tiene pensamiento especialmente para mí de Jatnamit creo que que es importante Mateo observación de un segundo creo que importante y marín y si ve alcalde de las comunidades que es prácticamente la representante de Jatnamit y comunidades presidentes de cinco de desarrollo de la comunidad la comunidad ¿can todos? ¿can todos? que les lleve a tomar la izquierda no en cada comunidad y la 그� y de Dios y de la oportunidad. Tom Carlos.